La gente, para Cali, ¿dónde está Cali? Ahí está, qué grande, Cali, tranqui nomás, ¿eh? Bueno. Hay algunos pedidos de temas musicales ahí. Vamos a ver si sacamos de la galera. Hace rato no hacemos... Con ese tema vamos a empezar entonces con el pedido de Cristi. Pidió un tema, Cristina. Oasis de amor, dice. Ah, Vero. Ah, bueno. Para Chino que está precalentando ahí, para salir a bailar. Los dos, mirá. A ese gemelo. Para Vero este tema entonces, también para Gaby, que no pudo venir. Un saludo especial, una parte de su amor. Hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con mi corazón en las manos. No puedo vivir sin tus besos, si el calor de tu cuerpo me hace faltar. Eres tú. Cuyo, no pude ser mi desierto, la luz de la mañana, que no por mi ventana. Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no valgo nada. El daño es de mi dicho, y me entiendo en mi orgullo, porque sé que tú me amas. Hoy, hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. Hoy, hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con mi corazón en las manos. No puedo vivir sin tus besos, si el calor de tu cuerpo me hace faltar. Eres tú. Un saludo especial, mi desierto, la luz de la mañana, que no por mi ventana. Yo, te amo, sin ti no puedo vivir. Un saludo especial, mi desierto, mi desierto, la luz de la mañana, que no por mi ventana. Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no valgo nada. El daño es de mi dicho, el daño no hay orgullo, porque sé que tú me amas. Sigue, 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 moviéndose sin parar, con sabor, con sabor. Ahí está, las parejitas presentes Muy bien, la tata es aquí en el cumple de Cali Esta segunda actuación de la vuelta ya Y esto que se viene para todos los amores secretos Suena así, vamos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Abriendo tantas por ahí, abriendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Abriendo tantas por ahí, abriendo tantas por ahí El amor secreto Es que más fuego lento Amor secreto Procesión que más por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él El amor secreto El que quema fuego lento El que quema fuego lento Amor secreto Ahí va Seguimos, seguimos moviendo Vamos con la palma hasta arriba La palma hasta arriba La palma hasta arriba Todos los chichas derriben A ver Palma los chichas derriben Y palma los chichas derriben Un sabor Un sabor Vamos a seguir Vamos a seguir entonces Vamos a hacer un videito Vamos 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 a dejar Para Leo Aguilera Con mucho cariño De parte de Pajarito Ahí está A la voz Leo Suena La vuelta No sé qué voy a hacer Para olvidarte Si estás de cada cosa Que dejaste Me tiembla con la zona Al recordarte Cómo dejar amor Dejarte aparte Si de qué te pedí Estoy sufriendo En un infierno Estoy viviendo No puedo más Vivir sin ti La soledad Me sigue consumiendo Poquito a poco Voy muriendo Te necesito Mi amor Vuelve Te amo Te amo Te amo Ya no puedo más Vivir Si tú no estás Vuelve Te amo Te amo Te amo Quítame esta soledad Te necesito Ya No sé qué voy a hacer Para olvidarte Si estás de cada cosa Que dejaste Me tiembla con la zona Al recordarte Cómo dejar amor Dejar de amarte Y ya que te pedí Estoy sufriendo En un infierno Estoy viviendo No puedo más Vivir sin ti La soledad Me sigue consumiendo Poquito a poco Voy muriendo Te necesito Mi amor Vuelve Vuelve Te amo Te amo Te amo Te amo Ya no puedo más Vivir Si tú no estás Vuelve Te amo Te amo Te amo Quítame esta soledad Te necesito Vuelve Te amo Te amo Te amo Ya no puedo más Ya no puedo más Vivir Si tú no estás Vuelve Te amo Te amo Te amo Quítame esta soledad Te necesito Te amo Te amo ¡Vamos! Vamos Chino Los bloque Vamos en allá ¡Sigüemos! Vamos a llamar al amigo César A ver que venga a hacer algo El rey del acordeón César Vamos a ver que sale César Vamos a hacer Un temita ahí con César Su cárcel Graben, graben porque esto es único A todo el fan club de César ahí Acordeonista de los chicos de Dale Vida En esta oportunidad va a sonar con la vuelta Esto no está chequeado Puede fallar Una cuchara Fabio Adelante Vaya Tu cárcel Seguile Pero no es que 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 no Te llevas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tanto en mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá ¡Digo! Chino que se puse el oxígeno Porque no da más ¡Vamos al estribillo! Cárdito ¡Pácerito! ¡Cárdito! ¡Járdito! ¡Járdito! Pero recuerdas, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando el toco y dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Sen a tu cárcel y nunca saldrás Mi mayor, dice Vamos a ver qué sale, seguimos, seguimos Con un sabor para Chilo que está ahí con la pila baja Todo nomás Dígale, dígale, dígale ¡Esa nueva! Hoy te miro y te has venido, nunca en el fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy robaste mi sentido No soy lo mismo que hace tiempo, no despierto en la mañana No puedo recordar tus sueños y en todo estabas tú Es que llegaste sin aviso porque en menos de un ratito Me robaste el corazón, me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú concretamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo De que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú concretamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Hoy te miro y te has venido, nunca en el fondo De mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy robaste mi sentido No soy lo mismo que hace tiempo, no despierto en la mañana No puedo recordar tus sueños y en todo estabas tú Es que llegaste sin aviso porque en menos de un ratito Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú concretamente mi obsesión Eres tú concretamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo De que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú concretamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres tú concretamente mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión Siga, siga, siga Ahí pasaba el amigo César En el acordeón Acordeonista de los chicos de Dale Vida Compartiendo unos temitas con nosotros Gracias César Y seguimos con más ritmo de la vuelta Para todos ustedes Y se le están bajando las pilas algunos Terminamos las pilas Seguimos así A ver si activamos A ver si activamos Sígale, sígale Conchabó Fabio, ¿ya comiste algo? ¿Comiste? Hasta la noche Te lloraron Y lloraron Y llevas 25 veces Solo por todo Y yo creía Que moría Me faltaba tanto como la isla Hasta que la vio Pero ahora Que amanece De mi trueno me parece Ver que va a alumbrar el sol Y desviento la alegría, hoy me siento como nuevo y nada queda de tu amor Nada de ti, pero nada de ti, ni tu soporte ni tu buen sonrisa ni tu mala flor Nada de ti, pero nada de ti, y en la cierra amarga fecha se murió tu amor Pero ahora que amanece, y en mi sueño me parece ver que va a brillar el sol Y desviento la alegría, hoy me siento como nuevo y nada queda de tu amor Nada de ti, pero nada de ti, ni tu sueño no tu buen sonrisa ni tu mala flor Nada de ti, pero nada de ti, ni en la sombra de tu amor que apenas se murió tu amor Nada de ti, pero nada de ti, ni tus ojos ni tu buen sonrisa ni tu mala flor Nada de ti, pero nada de ti, ni en la seña de tu amarga fecha se murió tu amor Y sigue, 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 así me gusta a mí No, parejito, parejito No, parejito, alegría Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba Y a mi linda antena que yo amaba De tanto caminar, de tanto caminar llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió puesto estaba Y una vecina dijo, una vecina dijo Ya está cansada Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba Y a mi linda antena que yo amaba De tanto caminar, de tanto caminar llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió puesto estaba Y una vecina dijo, una vecina dijo Ya está cansada Ya estaba cansada Ya estaba cansada Ya estaba cansada El saludo para Gaby, aparte de César dice Tiene que tener pila nueva Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió Y todo el show de la vuelta para todos ustedes También vamos al carnet para Don Godoy, papá de Cali Para el piquín de Gaby dice Me ok, ok, ok Seguimos entonces con más shows de la vuelta para todos ustedes Sigue, 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 Música Esa muchacha es la mujer más sensual, con decepción no me da ni la mano Mi mamá se llama el camión se me da, su puerto de amor cada vez más le cae Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tu hogar, todas van a tu mía Yo soy un tonto y él es otro jandad, el puro, el puro, la mamá es el mía Ella se enciende por cada mano, por todo tu coste, barracada de unión Ella se enciende por cada mano, desprendida de vuelta o sacada de por ahí de una canción Música Miguel se acuerda Música Esa muchacha es la mujer más sensual, con decepción no me da ni la mano Mi mamá se llama el galo se me da, su puerto de amor cada vez más le cae Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar con su anatomía Yo soy un tonto y él es otro jandad, el puro, el puro, el puro, la mamá es el mía Ella se enciende por cada mano, cortada de un coste, barracada de unión Ella se enciende por cada mano, desprendida de vuelta o sacada de por ahí de una canción Para Gaby parte de su hermanita, ese que está bailando un poco loca Música Como ella espera de su príncipe azul, me prohíbe tocar con su anatomía Yo soy un tonto y él es otro jandad, el puro, 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 el puro Sacada de un flot, ella se siente como padamá, de duda de un cuento, sacada de por ahí de una canción. ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, 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 fueba! Se fue, ¿cómo se va la tarde? Así, ¿cómo se oculta el sol? Se fue, cansada de aguantarme De mi tristeza y dolor ¿A dónde vayas? Ojalá que pronto encuentres la felicidad Fuera la falla Y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me quiso tanto Se fue, la que no supe amar Y hoy, aunque me bañe el llanto Jamás a mí regresará Se fue, la que me daba dolor Se fue, la que no supe amar Con un corazón de oro Jamás a mí regresará Seguimos moviendo Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Eh! Con el sabor Vamos acá Próximo tema para todos Los corazones medio locos Que sigan moviendo Síganle, síganle, síganle Si me gusta, pa' mi te lo doy Con el sabor Esa parejita, eh Quedaron ganadores ¡Eh! 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 ¿Qué puedo hacer? Con este loco corazón Tan loco apasionado Y tan enamorado Ayer no más Tenía un amor y hoy la dejó Y así día tras día Mi amor se va cambiando Mi corazón Mi corazón Loco de amor Las quiere amar a todas Pero me está matando Ay corazón Creo que al fin Estoy amando a todas Hoy ya me está gustando Co工is corto Cojido Lo… Cojido Tenía un apoyo y la dejó, y así día tras día, mi amor se va cambiando Mi corazón, loco de amor, las quiere amar a todas, pero me está matando Ay corazón, creo que al fin, esto de amar a todas, pues ya me está gustando Mi corazón, loco de amor, las quiere amar a todas, pero me está matando Ay corazón, creo que al fin, esto de amar a todas, pues ya me está gustando ¡Vamos Gaby! A la Gaby Godoy, que la está moviendo ahí sin parar La parejita, la parejita de chino, Gaby Godoy Sígale, sígale, sígale Sígale, sígale, sígale Sígale, sígale, sígale A quien quería, y cada vez que le besaba, enloquecía Ayer también me gustó, y me gustaba, y en sus brazos encontré, cántate luna A cada cruz, querido amigo, a decidir Si esta jugada es preciso definir Para ti o para mí, de nadie más A cada cruz, querido amigo, a decidir Y ya no es la misma locura Me deja loco, no sé vivir si no es por ella Y yo tampoco A cada cruz, querido amigo, a decidir Si esta jugada es preciso definir Si es para ti o para mí, de nadie más A cada cruz, querido amigo, a decidir Sígale, sígale, sígale Sígale, sígale, sígale Esto que se llama, dame una oportunidad Vamos a hacer dos temitas más Y nos vamos Cali Así que, todo el mundo a mover, vamos ¿Qué pasó? Hoy yo sé que estuve mal Y lo descubrí Y lo descubrí Tú me entregaste el corazón Sin razón yo te lo herí Me entendí Entendé vivir sin ti Y olvidarme La soledad me demostró Hoy viví aquel error Hoy viví aquel error Es falta de extraño amor Necesito verte nuevamente No me importa que le diga la gente No me importa que le diga la gente He sufrido ya lo suficiente A vivir sin tu amor Ay, dame la oportunidad De volverte a enamorar Y cantarte al oído Palabras de amor Ay, por favor No seas así Hoy naciste para mí Nada me será más bello Y hacerme feliz Y no verte sufrir Ahí va Y necesito verte nuevamente No me importa que le diga la gente Que le diga la gente He sufrido ya lo suficiente A vivir sin tu amor Ay, dame la oportunidad De volverte a enamorar Y cantarte al oído Palabras de amor Ay, por favor No seas así, hoy naciste para ti Nada que esperabas de bello me haces de feliz Y no verte sufrir Vamos a llegar para la papá y el papá de Roque Mucha cariño con los padres de Cali, Seferino y su mamá Mucho cariño, ahí va Seguimos moviendo, seguimos dando Entonces para los padres de Cali, con mucho cariño para su mamá y su papá Gracias por el aguante también Vamos a hacer el último tema, Gaby Y nos mandamos a modal, ya que tenemos que seguir la gira Ahora nos toca Barrio Toa También vamos a llegarle para César y Doni Con mucho cariño Seguimos entonces con este temita Nos vamos Cali, gracias por el aguante, gracias por la invitación una vez más Y por supuesto el próximo tema también para César Temita que le gusta mucho a él Así nos despedimos, será hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Así nos despedimos De todos ustedes Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao 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 Un regalito para el amigo Cali Con mucho cariño Ahora si eh Vamos Cali Hola Cali Gaby De largos cabellos De piel acarada Un poco salvaje Y tiene la mirada Tiene algo de niña Tiene algo de diosa Suave como brisa Es bien enamorada Ella es así Llena de canto Será por eso que la quiero tanto Apasionada Enamorada Es la muchacha Que tanto esperaba Ella es así Llena de canto Será por eso que la quiero tanto Apasionada Enamorada Es la muchacha Que siempre deseaba Cuando junto estamos Me habla Me habla Me sonríe Me abraza Y me besa Me embriaga su belleza Tiene algo de niña Tiene algo de diosa Ya me pongo brisa Es bien enamorada Ella es así Llena de canto Será por eso que la quiero tanto Apasionada Enamorada Es la muchacha Que tanto esperaba Ella es así Llena de canto Será por eso que la quiero tanto Apasionada Enamorada Es la muchacha Que tanto deseaba ¡Chau! 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 ¡Chau!